Hola que tal, como estas? Bienvenida, bienvenido, que gusto tenerte por aca, que gusto saludarte Bueno, antes que nada, feliz inicio de año, feliz inicio de 2020 Sé que lo iniciamos con noticias complicadas como el incendio que está arrasando en Australia Los terremotos de Puerto Rico, el volcán que está haciendo erupción en Alaska El bombardeo que hubo allá en Arabia, entre Irak y Estados Unidos O sea, toda esta cuestión que está pasando complica la situación porque son estresores circunstanciales Pero justamente de eso te quiero hablar el día de hoy porque en el último en vivo me hicieron una pregunta que no alcanzo a responder Que es, ¿Cómo manejo yo mis emociones? ¿Cómo manejo mi estado o mi equilibrio personal? Y creo yo que tendría que ver mucho con explicarles mis técnicas y cómo yo las aplico en mi día a día Obviamente te voy a hablar de mí un poco y espero que eso lo puedas transpolar, que lo puedas aplicar a tu propia vida ¿Cómo controlar o cómo manejar tus emociones ante las circunstancias? ¿Cómo hacer que las circunstancias no te afecten o, si te afectan, no te hagan perder el equilibrio? Bueno, bueno, antes de empezar con eso te recuerdo por favor, dale manita para arriba al video, compártelo Si no estás suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de la nueva información Recuerda por favor que cada vez que tú interactúas, que escribes o que pones tu manita para arriba Eso me ayuda a mí, ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso me facilita a seguir haciendo más videos y darte más calidad, ¿No? Y por otro lado, pues como siempre, ayudas a que la gente llegue más al canal Si tú me ayudas compartiendo esta información, compartiendo este video, automáticamente Estás promoviendo que alguien se lo encuentre y le sea útil Entonces, por favor, haz tu parte, yo hago la mía, ¿Va? Y regresando al video Lo primero que hay que entender es que las circunstancias están todo el tiempo cambiando No tenemos control de ninguna manera a lo que nuestro entorno se refiere Podemos pensar o tener la fantasía de control Y eso es algo que nos han enseñado a manejar Nos han enseñado que tenemos que buscar siempre tener de alguna forma El control de nuestro entorno, nuestro pensamiento, de la estructura Sí, porque si no nos controlamos, pues finalmente estaríamos todos en crisis constante Depresiva, ansiosa, psicótica Porque no sabríamos hacia dónde vamos Lo primero que quiero que hagas es que pienses Que pierdes el control porque no tienes claro para dónde vas Si tú pierdes de vista la gran meta El para qué estás haciendo las cosas o de qué se trata tu vida Automáticamente no tienes un norte hacia dónde dirigirte Y por ende no sabes cómo controlarte y contenerte Porque no tienes un claro ejemplo de para qué hay que hacerlo Yo por ejemplo siempre tengo claros mis proyectos, mis metas Y todo lo tengo escrito Yo hago listas Tengo Por acá están Digo, esta no es una de ellas, esta es una de trabajo Pero tengo estas libretitas donde todo el tiempo yo estoy apuntando Y voy llevando, por decirlo así, un mapa De mis metas, mis proyectos Y si me estoy acercando o me estoy dirigiendo a diferente lugar Al que yo quería llegar ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué es importante tenerlo por escrito? Si no lo tienes por escrito No tienes una visualización concreta de ello Poniéndolo en otras palabras más coachescas Podríamos decir que es como tener un tablero de visión ¿Sí? Donde estás decretando lo que quieres para ti La diferencia entre esto que te estoy pidiendo que hagas Y un tablero de visión Es que un tablero de visión son meras imágenes Sueltadas al azar Sin un proyecto de cómo conseguirlo Lo que yo te estoy planteando es definir claramente Qué es lo que quieres Y cómo vas a trabajar Y qué es lo que vas a hacer para llegar ahí De esta forma siempre tenemos un mapa A veces, muy comúnmente, nos vamos a extraviar Nos vamos a estancar O el camino que pensamos que íbamos a seguir No se puede seguir Y ahí es donde tenemos que comenzar a adaptarnos Pero siempre tenemos a dónde llegar Tenemos un destino A mí me sirve mucho El tener claro mi destino Tener claro qué es lo que estoy haciendo Y para qué lo estoy haciendo No el por qué El para qué ¿Sí? ¿De qué me sirve hacer estos videos? ¿De qué me sirve dar terapias? ¿De qué me sirve contestar correos todos los días? De preguntas que me hacen Para mí De nada O sea, ¿por qué lo hago? No es importante ¿Para qué lo hago? Eso es lo importante Número uno Lo hago para darles a ustedes O a todos los que me escriben ¿Sí? El apoyo Mínimo si es necesario O si podemos decirlo Pero darles el apoyo psicológico Que no están teniendo de otra forma Darles un insight A lo que me escriben Desde una perspectiva más objetiva ¿Para qué lo hago? Para que de esta forma Tu vida Comience a equilibrarse Si tu vida comienza a equilibrarse Tú comienzas a estar mejor Y tú comienzas a estar mejor Vas a comenzar a tratar A la gente que está a tu alrededor mejor Y esto se vuelve una cadena de bienestar ¿Para qué hago todo esto? Porque lo que busco es promover el bienestar Busco promover la salud emocional Y el bienestar psicológico en las personas Para eso lo hago Claro Obviamente esto conlleva ganancias Ganancias si tú quieres A nivel material Esta ganancia principal que te dije Que es el para qué De entrada Es una ganancia filosófica Es una ganancia ética Es una ganancia Si tú quieres espiritual Para mí Saber que lo que yo estoy haciendo Con estos videos Está ayudando Y está promoviendo Eso que busco Dos Lleva a la ganancia material La ganancia material Tristemente es necesaria Porque pues Vivimos No de aire ¿No? Tenemos que pagar Casa, luz, agua, internet Comida Y hasta salida Entonces ¿Para qué lo hago? También para subsistir Para poder alcanzar Un bienestar personal Material Pero Aquí viene la parte importante ¿Cuándo alcanzas ese bienestar? ¿O cuándo sabes que has llegado Al punto de equilibrio? Para eso es el mapa Para eso yo apunte ¿Cuánto necesito ganar al mes? ¿Cuánto voy a dedicar A qué cosa al mes? ¿Cómo voy a manejar Este Mi dinero Mis finanzas? ¿Cuáles son los proyectos Con ese dinero Y con esas finanzas En este año? Y demás Se oye muy bonito Hasta aquí todo está Como muy sencillo ¿No? Y entonces es cuando Las circunstancias Comienzan a aparecer El nivel A nivel de papel Por decirte algo Si yo gano 50 mil pesos mensuales Y eso lo traspaso a papel Pues estoy ganando Muy buen dinero Y entonces mi calidad de vida Aparentemente sería muy buena Claro Pero tenemos que descontar Impuestos Tenemos que descontar Que el costo De No sé La alimentación Y los servicios Incrementó Tenemos que descontar Que tal vez Algunos pacientes Ya no pagaron Sus sesiones O ya no continuaron Tenemos que descontar Que tal vez El banco Se tardó En hacer la transferencia Y me quedé sin dinero Entonces Este supuesto material Que ya tenía Comienza a volverse Una realidad muy diferente Pero yo tengo mi mapa Yo tengo un proyecto Que voy a ir ajustando Pero sin perder de vista Hacia donde voy ¿Qué ocurre Cuando todo esto Estas circunstancias Que son neutras Me afectan? Lo lógico De entrada me frustro Cuando no consigo Llevar a cabo Mi plan Mi proyecto Como yo lo planifique En el inicio Me voy a frustrar Es lógico Es normal Es humano ¿Sí? La diferencia Es lo que hago Con mi frustración Esta es la parte Que quiero que me entiendas Aquí es donde empieza Realmente el manejo De la emoción Cuando yo me siento frustrado Lo primero que tengo que hacer Es reconocer en mi cuerpo Cómo se siente Esa frustración Porque no es lo mismo Cuando hay más tristeza Que enojo Cuando hay más miedo Que tristeza O cuando hay más enojo Que miedo ¿Sí? Tengo que saber Hacia dónde está cargada Esta frustración La frustración Como acabo de decirte Es una mezcla de emociones ¿Y por qué es importante Que reconozca Hacia dónde está cargada Para no permitir Que avance ¿Sí? Piensa lo que esto Es como una báscula Una balanza Se va a inclinar Hacia donde dé más peso Y mi trabajo Es mantenerla equilibrada Supongamos que estoy enojado O sea que mi frustración Es mayormente enojo ¿Qué hacemos con el enojo? Primero lo respiramos Si es mucho mi enojo Si mi enojo Si mi frustración Está cargada de mucho enojo Entonces lo que hago Es que en otra libretita Que tengo Me pongo a rayar ¿Sí? Y me enfoco A sacar mi enojo Con esas rayas Y ha pasado Más de una vez Que traspaso la hoja Dándole ¿No? Pero cuando termino De hacer Esa hoja de rayas Que es mi tarea personal El enojo Bajó Un 40% Un 30% De ahí Lo que sigue Para mí Por ejemplo Es O ponerme a respirar Ya tranquilo Ya más en calma O ponerme a jugar videojuegos Algo que me desconecte Un tanto de la emoción Y me ponga A hacer Otra cosa Que ocupe mis sentidos Mis emociones Me pongo a platicar Con mi esposa Me pongo A jugar con el perro De tal forma Que dejo de poner La atención al enojo ¿Por qué? Porque estar tan enfocado También en el enojo Solamente hace Que yo no pueda avanzar No estoy viendo Cómo resolver Las circunstancias Estoy viendo Cómo me afecta Las circunstancias Después de que ya Jugué con el perro Platiqué con mi esposa Caminé Lo que tú gustes Y mando Es que haya hecho Pero si te fijas Va a un nivel Más físico Regreso A mi cuadernito Y digo Ok De los 50 Que yo pensé Que iba a recibir Este mes Voy a recibir 20 ¿Cómo resuelvo esto? Y entonces Comienzo yo a ver Cómo tengo que Acomodar Mi economía Para satisfacer Las necesidades Que se tienen Que satisfacer Y ir resolviendo Un poquito Para seguir avanzando Estamos de acuerdo Pero si te fijas Yo ya me calmé Antes de volver A enfrentar el problema Le dediqué un momento O unas horas A calmarme Pero No enganchado En el por qué me pasó Que es mala No, 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 no El por qué me pasó Es circunstancial Pasó Es como cuando vas manejando Y te chocan Pasó Es circunstancial ¿Sí? A menos de que tengas A un enemigo Que te haya declarado De la guerra Y te haya aventado El carro a propósito Es circunstancial Y aún así Si tienes un enemigo Que te aventó El carro a propósito Tú no tienes culpa Fíjese una circunstancia Y tienes que lidiar Con el cómo La enfrenta Las emociones Yo las visualizo Siempre como Una recua de caballo Quiero que te imagines Como que son varios caballos De diferentes colores Sus crines alborotadas Enormes Preciosos Y cada caballo Tiene mucha fuerza Normalmente Estos caballos Los tenemos Bien agarrados Con su arnés Todos están jalando De la misma carreta En la dirección Que tú llevas Tú estás guiando A esos caballos ¿Sí? Cuando pasa algo Cuando hay una circunstancia Que nos desequilibra Alguno de estos caballos O varios Se quieren jalar A diferentes lados Y tienen la posibilidad De romper Las riendas Porque son caballos Muy fuertes Muy potentes En mi mente Siempre he visualizado Que cuando entramos En crisis Es porque los caballos Se zaparon O rompieron Las riendas Y andan corriendo Alborotadamente Destruyendo Todo lo que hay En su entorno Hasta atacando A los otros caballos Y entonces No solamente Ya no te estás moviendo En dirección De que quieras ir Estás siendo arrastrado Por todos lados Por estos caballos Desbocados Y al mismo tiempo ¿Sí? Estás viendo Como pierdes el control Porque permite Que los caballos Tomen el control ¿Cuál es el trabajo? Visualmente Volver a tomar Las riendas De los caballos Si es necesario Frenar Todo Dejar de avanzar Hasta que los caballos Estén en paz Frenamos Y paramos Completamente ¿Sí? No se trata De avanzar A fuerzas No se trata De avanzar En contra De tu propio bienestar A ver Si el caballo Que representa El miedo Está asustado Yo me detengo Hasta que el caballo Que representa El miedo Se calme Se tranquilice Respire Y otra vez Entra en riel ¿Sí? Porque si obligo Que ese caballo Avance Lo que voy a provocar Es que ese caballo Crezca En su malestar Y genere Un ataque de pánico Un ataque de ansiedad Porque no estoy Escuchando O viendo A mi caballo Que representa El miedo ¿Sí? Si mi caballo Que representa El enojo También se alborota Se alebresta No voy a luchar Contra él Porque eso Lo único que va a hacer Va a ser Alimentar su enojo Y es peligroso Lo que voy a hacer Es calmarlo Vuelvo a lo que te digo Si necesito Hacer un alto total Y dejar de moverme Un momento Para poder Comenzar a tener orden Lo hago Y el tercer punto Que es muy importante Es tener muy claro Cuál es el sentido De la vida Y aquí Esto creo que va a ser Una respuesta A preguntas Que me han hecho De diferentes formas Pero Que siempre está presente En adolescentes En millennials En personas De 50 60 años En baby boomers En todas las generaciones Está la pregunta ¿Y qué hago En esta vida? ¿Cuál es el chiste De estar respirando? ¿Para qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque el sentido De la vida Es vivir Tú no estás aquí Para ser feliz Ojo no te confundas Te han vendido Esa idea New age Suavecita Y coqueta No estás aquí Para recorrer el mundo Y sentirte magnate No Estás en este mundo Y estás respirando Para vivir ¿Sí? Para tener experiencias Como ya te he dicho En nuestros videos Te encuentras Conectada a esta vida O conectado a esta vida Porque tu corazón late Porque tu cerebro piensa Y la manera De aprovecharlo Obviamente Es dirigiéndolo A un proyecto Si no tienes Un proyecto Tus caballos No tienen a dónde ir Y entonces Se desbocan Y se desorganizan Y aquí Lo que siempre Se te olvida Es que la vida No es placentera La vida Es un reto Tú viniste A A tener la experiencia De lo que es vivir Y tener la experiencia De lo que es vivir Es estar en una lucha Por existir plenamente Y existir plenamente Significa vivir Todas tus emociones Tener un cúmulo De experiencias Caerte Y volverte a levantar Significa Construirte Día a día El sentido De la vida Es la lucha Por vivir ¿Qué haces ¿Qué haces en esta vida? Estás luchando Por vivir Estás luchando Por tener experiencia Porque te garantizo Que Que todas estas teorías De que venimos Al mundo A disfrutar A llenarnos De abundancia Y de riquezas Materiales ¿Ok? Que tenemos Que conocer El mundo Y recorrerlo Todas estas personas Que te andan diciendo Por ahí Que haz tu tablero De visión Y llénate De esa energía Ellos si están Teniendo esa vida De ricos Porque tu les estás Comprando esos programas Pero mientras tu gastas Tu dinero Que te cuesta trabajo En obtener En ese programa Tu vida se va complicando Porque te están diciendo Que tienes derecho A tener una vida exquisita Pero no te alcanza Para pagar la renta Por eso yo te estoy diciendo Que el sentido de la vida Si bien se puede volver A tener una vida exquisita Eso va a ser en función De lo que para ti Sea exquisito Eso va a ser en función De lo que para ti Sea plenitud Eso va a ser en función De la calidad Y el nivel de la lucha Que estés dispuesta Y dispuesto a presentarle Yo En lo personal Estoy dispuesto A plantearle A plantarme De frente A la vida ¿Si? Yo soy un superviviente Y lo tengo siempre Muy claro Problemas en la vida Va a haber miles He tenido miles ¿Si? He pasado desde operaciones Hasta accidentes Hasta quedarme sentado En la calle Sin casa ¿Si? He trabajado De lo que a ustedes Se les antoje Y la vida Siempre sigue Mi sentido De la vida El sentido De existir Es luchar Para vivir Luchar Para tener Experiencias Y plenitud ¿Si? Porque hay personas Que viven en el campo Que tener un plato De frijoles Y un plato De arroz Les hace sentir Pleno Porque ese es Su contexto Y ojo No es tan mal A veces Solo necesitamos Un plato de moros Con cristianos ¿Si? A veces solo necesitamos Un plato de frijoles Con arroz A veces Necesitamos Tener una langosta Y una vista A la playa Pero para ambas Cosas Tenemos que tomar Una decisión clara De la vida De lo que queremos Y trabajar Para tenerlo Quiero que tengas Esto en mente El sentido de la vida No es tener Estas experiencias Extraordinarias Que te vende La gente en Instagram Donde recorren El mundo Toman champaña Bailan hasta el amanecer ¿Si? Son flacas Sin hacer dieta Y están musculosos Jalando tres Este Pecitas Es en ese sentido De la vida Porque detrás De esos videos Que tu observas Detrás de esas vidas Eh Eh Extraordinarias Que te muestran En sus videos Hay sacrificio Hay esfuerzo Hay lucha Hay perseverancia ¿Si? Son guerreros Que han trabajado Por estar ahí Y todos los días Trabajan por mantenerte ahí Algunos lo habrán tenido Un poco más fácil Que otros Eso no lo discuto Tu trabajo Es dejar de mirar Como ellos se tuvieron fácil O no Tu trabajo Es comenzar a mirar Como tu te lo haces Más fácil Como te vuelves Un guerrero Una guerrera Para luchar Por el sentido De tu vida Que es Tener experiencia Que es Seguir viva Seguir vivo Seguir pleno En la lucha Las circunstancias Siempre van a cambiar Las circunstancias Siempre te van a alterar Porque esa es su función Si la vida fuera Pura bondad Abundancia y plenitud Que aburrido Yo no quiero vivir así Yo quiero vivir En la lucha Yo quiero vivir En la lucha cotidiana De la experiencia Del despertarme Y descubrir algo nuevo Del aprender A como resolver Un problema De una forma diferente De aprender Una nueva herramienta Una nueva técnica No solo a nivel profesional Sino también A nivel práctico ¿Por qué? Porque la vida Se trata de eso Esa es mi visión Esa es la manera En que yo lo manejo Y espero te sirva Espero que esta idea Te sirva ¿Sí? Está bien que tengas Tu tablero de visión Ahora quiero que te pongas A hacer una lista De cómo vas a conseguir Que ese tablero de visión Se cumpla Porque tienes que Ir a la lucha Y hacer una buena lucha Para alcanzarlo ¿Vale? Te mando un abrazo Muy grande Te recuerdo Si deseas Información sobre las terapias Escríbeme a mi correo Que está de este lado ¿Sí? Va a ser un placer Darte información Todavía no lanzo La nueva promoción Del 2020 Ya la estaré lanzando Yo creo que ahora En febrero Pero por lo pronto Te dejo un abrazo Muy grande Y te recuerdo Si no te mueves Te mueres Y si eres un rafanauta De verdad Estás en lucha Por la experiencia De la vida ¿Sí? Te dejo un abrazo Muy grande Cuídate mucho Como siempre Estamos en contacto Te veo el jueves Hasta luego Tengo un abrazo Tengo un abrazo Tengo un abrazo Tengo un abrazo